Al menos cinco muertos y medio centenar de heridos al descarrilar un tren de pasajeros en Filadelfia. Cubría la ruta de Washington a Nueva York cuando la parte delantera del convoy de la compañía Amtrak se salió de las vías al entrar en una curva al atravesar el suburbio de Frankfurt en el norte de la ciudad de Filadelfia. En el momento del accidente había 240 personas a bordo. Aún se desconocen las causas del descarrilamiento y aunque el FBI está en el lugar del siniestro, por ahora se excluye la tesis de un atentado.